¿Qué es la competencia? Los medios deslizones son los que pasan factura. Yo felicito a mi equipo porque sí lo hizo bien. Lastimosamente, como he repetido, ya en estas etapas los errores cuestan y esos errores nos costaron este día. Una tercera nominada que es Stephanie y un desánimo total porque se siente estar luchando, luchando y no salen las cosas, pero Dios sabe por qué son. No nos podemos quejar. Hay peores problemas en esta vida. A luchar por mañana ganar porque para quitarnos por lo menos una en la semana.